Me puedo retirar del fútbol con un partido especial para mí, en una cancha que me dio la oportunidad de realizar un sueño muy grande que tenía, que era levantar un trofeo con este gran equipo. Yo no te digo más porque así me salen las de cocodrilo, hermano. Y va a ser muy especial, hermano, va a ser muy especial. Así que no tengo más palabras más que muchas gracias. Con autocrítica, Carlos se va a retirar. Aquí está un recuento de la carrera de uno de los mejores jugadores que ha tenido el fútbol mexicano, sin duda alguna, en los últimos años. Un hombre de extraordinarias capacidades, ductilidad, versatilidad, técnica, liderazgo. Un gran jugador de fútbol, Carlos Salcido, que se retira del fútbol profesional. Y hay un rengló muy importante, no sé, yo por lo menos no recuerdo, a lo mejor a alguno de ustedes, yo no recuerdo un jugador mexicano que haya sido campeón en México, en Europa, y además campeón olímpico. Y eso es un mérito que, por supuesto, no todo mundo lo puede presumir. Me tocó ir a hablar con él, a hablar con su técnico, Christian Gross, en el PCI Doven, y hablar con él, y hablar de él. Lo que me explicaba de las condiciones de Carlos Salcido, es decir, no fue más que confirmar lo que yo he pensado de él. Hoy por hoy, si hay un lateral izquierdo de todas las épocas, yo me quedo con él. Con él, como el mejor. De ese tamaño, sí. Ambidiestro, marcador, de central, de volante, pero el lateral izquierdo el mejor que he visto en mi época, en mi etapa de jugador y de entrenador. Sí, no exageras, Mario. Uno de los grandes futbolistas que ha dado este país de los últimos años, y encajado dentro de la historia de los grandes jugadores mexicanos de todas las épocas. Sí, ya en sus inicios, normalmente se platica en el medio, oye, mira, este chico juega bien, aquel, lo desalcido era extraordinario. En aquel equipo de la Volpe, en aquella selección nacional de la Volpe. Sí, y bueno, digo, desde Chivas, selección, y yo tengo un detalle con una anécdota, en mi paso por Chivas, lo mandé a llamar a la oficina, y entró, y la verdad estaba muy desgastada la relación del vestidor con la directiva. Entonces me dice, ¿qué, ya me voy? Le digo, no, te vamos a hacer un contrato por un año. Y salió muy emocionado, me dio las gracias, salió, y después con el tiempo me dijo, no sabes lo que fue para mí. Yo pensé que en ese momento, me habían hecho varios contratos de seis meses, seis meses, y el que me ofrecías un contrato de un año, realmente me cambió la perspectiva, me sentí valorado, me sentí, te lo dice un tipo, con una trayectoria sumamente reconocida, y después, para el vestidor, lo que era Carlos Salcido en selección, en cualquier equipo donde haya pasado, para el vestidor, un tipo ejemplar en toda la selección de la Volpe. Lástima que no se haya podido entrar en Chivas, ¿no? Sí, yo siempre lo voy a reconocer como un extraordinario futbolista, pero sobre todo como un gran ser humano. Tuve la gran oportunidad, y esto siempre se lo voy a agradecer, de que me abrió las puertas de su casa para contarme su vida. Fuimos a Ocotlán para conocer sus orígenes. Él debutó en Chivas cuando su papá estaba distanciado, ¿no?, de la familia, y se entera, pues, en una tiendita, viendo la televisión, a la hora que entra Carlos Salcido a la cancha, y debuta como futbolista de Primera División. Qué bien, nuestros mejores deseos, buenos recuerdos, y nuestros mejores deseos para Salcido, que se va a retirar con un nudo en la garganta, como en esa entrevista que acabamos de presentar. Gracias por acompañarnos en esta noche aquí en Fútbol Picante, Dionisio, Mario, Paco, Mauricio, buenas noches. Que les vaya muy bien, hasta mañana.